El gran Chacapí Internacional y toda su buena cumbia Yo no sé qué ha pasado contigo Hace más de una semana que te has ido He pensado que no volverás He gustado, rebocando un par Yo estoy tomando, ven de pasta de cerveza Brinden tu nombre Porque siento que mi amor no interesa Yo estoy tomando, ven de pasta de cerveza Brinden tu nombre Porque siento que mi amor no interesa Hace una semana que me traigo Para distribuir una playa La gente de Samuel Norigancho, Daniela Guayrona Distribuidora Maya Totalmente recomendado Hace una semana que te fuiste Y sigo tomando, pegando provolas Y en la agüita, doctor Cumbia Agachado yo tuve un sueño Soñaba con muchas venas Que tenías otra semana que tenías otro amor Ay, qué dolor Cariñito mío Ay, qué dolor Cariñito mío Soñaba que te marchabas Soñaba que te marchabas De brazo y otro cariño Para nunca más volver Ay, qué dolor Cariñito mío Ay, qué dolor Cariñito mío Una copa de vino para olvidar Esta pena que mata mi corazón Una copa de vino para olvidar Esta pena que mata mi corazón Una copa de vino para olvidar Esta pena que mata mi corazón Si supieras Si supieras cuándo te amo Si supieras cuándo te amo Más que bien he sido como el otro ¡Vamos a ti, Vámonos! ¡Vamos a ti, Vámonos! ¡Vamos a ti, Vámonos! Ahora cántalo, cántalo Si supieras cuándo te amo Yo sin ti no puedo vivir Extraño tus caricias Tu padre eres el mar ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Y decirte ¿Cuándo te quiero? ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Para decirte Te quiero Para decirte Lúcido Lúcido ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!